¡Suscríbete al canal! El video al que me estoy refiriendo Porque la configuración de comandante y de barco Es exactamente la que uso En esta partida que vais a ver ahora Esta partida no es de Kraken Hay 4 kills, pero es una partida muy interesante Una partida con bastantes daños Pero no es de Kraken Los que os estáis iniciando En este juego, que veis estos videos Para aprender Yo creo que en esta partida Os podéis fijar especialmente en el posicionamiento En el mapa Y en el posicionamiento Respecto a los barcos enemigos Además ya hacia el final de la partida Podréis ver como Utilizo una isla que hay Como cobertura Para ocultarme de los enemigos Según me va conveniendo Pues nada más, os dejo con la partida Que está grabada sin comentarios Espero que os guste Y recordaros que si os gusta este contenido Este es el canal más importante De World of Warships Legends En español En la actualidad Así que Suscribiros Porque cada semana Voy colgando Alguna cosita de este juego Gracias por ver el video Dejadme un like Y nos vemos en otra comandantes Disfrutad de la partida Ahora No ¿Verdad? Concentrate en elataque enemigo ¡Gracias! 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 ¡Iso! ¡Atención! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.